Paulina Goto y Horacio Pancheri celebraron el año pasado el cumpleaños de la actriz juntos, enamoradísimos y muy felices, pero ahora las cosas han cambiado, porque el argentino no estuvo con ella y solo le escribió una felicitación vía Twitter que muchos calificaron como fría. Y es que a diferencia de otras ocasiones en las que le ha escrito te amo o te quiero, ahora esas palabras no fueron parte del mensaje. Feliz cumple arroba soy Paulina Goto te deseo un hermoso cumple. Y que se cumplan todos tus deseos, fueron las palabras que le escribió Horacio, quien actualmente está en Miami, mientras Paulina está en la sede MX. Además, así contestó Horacio Pancheri a sus haters tras subir foto en ropa interior por supuesto, para muchos de sus fans esa felicitación tan fría es otra prueba de que la relación ya llegó a su fin o, de menos, se están dando un tiempo para pensar las cosas. Eso sí, aunque todo hace pensar que ya no andan, ellos no han confirmado nada. Lo cierto es que Paulina se pasó un increíble cumpleaños al lado de sus amigos y familiares, incluidos sus papás de quienes subió una foto a su cuenta de Instagram e indicó que, a su lado, se siente amada y bendecida. También publicó ayer otras fotografías, una con sus globos de cumpleaños y diciendo 27, lo mejor está por venir, y en otra con su rostro lleno de felicidad que tenía el siguiente mensaje, celebrar es agradecer y tengo mucho que agradecerle a la vida. Gracias por un año más de vida, por mi familia que son mi más grande tesoro, por los amigos que caminan de mi mano, gracias porque amo mi trabajo, porque tengo a los fans más increíbles del mundo, gracias por las risas, la música, los sueños, los llantos, el aprendizaje, el crecer y que viva la vida. 27 es aquí estoy, como expresó la actriz. Además, el mágico viaje de Paulina Goto y Horacio Pancheri apunta a mitad este mensaje tampoco tiene una mención a Horacio, por lo que cada vez más personas piensan que su noviazgo ya terminó, lo cual lamentan mucho sus fans porque siempre han pensado que hacen una hermosa pareja. Fotos, Instagram, más noticias en MSN con gran melancolía, así despidieron a Montz en la Academia Ana Brenda se confiesa. Galería de People Salamón Suscríbete pop